Utilizando el botón situado en el extremo de la palanca de los limpiaparabrisas, se puede cambiar la información del ordenador de viaje y elegir entre un velocímetro digital, un temporizador, los datos de la velocidad media, el consumo instantáneo o la distancia parcial. Desde el menú Información de vehículo, es posible visualizar los datos de la presión de los neumáticos, la tensión de la batería y la calidad del aceite.